El consejo les digo, al amor, no, no, al amor, no se le puede mentir. ¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja. ¿De qué sirve una puerta que simplemente llega? ¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja. ¿De qué sirve una puerta que simplemente llega? 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 ¿De qué sirve una puerta que realmente llega? ¿De qué sirve una puerta que simplemente llega? Que no me mientas Que no me mientas Que no me mientas Ay, esa para mi ganancia Y su pequeñita Seguidora de la lluvia Su marido, cómo no Con sinceridad Es una forma, nene De amarnos más Quiere ver con verdades De esa manera Que no me mientas Que no me mientas Que no me mientas Para mi seguidora Número uno, Monse Monsecita del barrio Del nopal Mira que chulada mi barrio El Kimi de la Argentina Mira que chulada Nos vemos en aniversario Mercado de Sonora No se le puede vendir Que llore Que llore Que llore Que llore Quiere ver con verdades Suéltala Mira hermosa Pame Toda la gente de Cuauhtemoc Mira que bonito Alza para Pelón de la Baticueva Alí No me mientas Por favor La chica de la delgaz Para Lupita y Priscila Mira que chulada va Todos los guerreros del trono Para Cindy La banda guerrera No me mientas Por favor Dale video Duele tanto una mentira Mira que bonito Video filmaciones balas Hoy no vino la pequeñita Canijos Para Bill de Toleditlán Hay más Dedícaselo para la buena de Trepito Para el chocón El chocón Mándame un saludo Para la famosa Casquita y Fernandita Su hija Itana Allí en la colonia argentina Armandito Reyes Armandito Junior Por el llano de Trepito Chavito Cone Mario Toda la banda de Transania ¿Dónde andas Mario? Mario C.P. Dedícaselo para Sandy y Coqueta La presidencia de David y sus coqueta Dedícaselo para mi día Lulú Lulú Ya te la llevaste papá Y la amiga Ciri Chaparrita Luisa Nos vamos en la Unión Americana Suéndala Roque de Soya Salsa Dale Mi madrina baila La banda de la Gabriel Hernández El Chaparrito de Oro Que no me viendas Que no me viendas Hay Chaparra Carlos Rosa El Chaparrito de Oro Que no me viendas De verdad es De esa manera se quiere ver 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 De esa manera De esa manera De esa manera Se va a ser embarcada ¡No! ¡No se le puede vender! De esa manera se quiere ver ¡Ahora! ¡Asa para Metti, Pelón Mario Te voy a la bella! Van a ser venidos Dedícaselo para el carocho Para Chobi, Diego, Negro, Daniel, Camello, Richard, Bocanuz Para Junior Para Junior Tránsito, Percín, Primada de la Meche Levanta Levanta